Gracias por ver el video. Me asumo lamentándolo. La ausencia de paz, que era, iba a decir mi compañera, yo le iba a acompañar en la charla de hoy, y la verdad es que como está con 40 de fiebre, pues no ha podido venir. La verdad es que ha sido una pena lo que correspondía a los argumentos para abolir la prisión. Yo creo que lo voy a dejar al final de todo, con un poco como excusa, para acordarnos de eso al cerrar el debate, si es que lo podemos conducir hacia ahí, a partir de todas las tonterías que diga yo ahora. Y para empezar, recogiendo lo del título de las políticas penales como políticas criminales, pues bueno, parece un juego de palabras, pero yo voy a intentar que sea el centro de todo el desarrollo que intentaré hacer como en 35-40 minutos. Porque como ya hay, o sea, las jornadas, paréntesis, aprovecho para felicitar por el esfuerzo y el trabajo a los compas que están en ello. Cierro paréntesis, como las jornadas ya tienen bastante nutrida la participación específica acerca de problemas, digamos, intramuros, lo de hoy no va de la cárcel dentro, sino de la cárcel en un contexto muy grande, de la cárcel en un contexto estructural, económico, político, de la cárcel como herramienta, como herramienta de qué y como qué tipo de herramienta. Bueno, vale, pues vamos ahí ahora. Por eso, aunque sea un poco críticamente, viene lo del título de las políticas penales como políticas criminales o como parte de una estructura, de unos procesos criminales en sí mismo. Bueno, esto que voy a poner aquí ahora, aunque parezca una... entrar por peteneras, es un vídeo que me gusta usar algunas veces cuando la charla trata específicamente de otra cosa de la que voy a empezar hablando, que es de lo que yo llamaría criminología de verdad. Y aunque, insisto, aunque parezca una petenera, puede servirnos para ponernos en contexto más que muchas otras cosas. Entonces, bueno, allá va. Gracias. Gracias. Bueno, May 1st, we are releasing the beta version of Acceptable Risk, the world's first market smart risk calculator to help you find out instantly what risks are or are not acceptable from a bottom line business perspective. Will Project X be just another skeleton in the closet, something your company comes to regret, or will it be a golden skeleton? A complex case is IBM's sale of technology to World War II Germany for use in identifying certain populations, this was very bad, of course, but no one can deny they were profitable, and although the issue remains a skeleton in the closet, in retrospect, it is quite clearly golden. Now, you may have heard the joke, how many Americans does it take to screw in a lightbulb? Twelve, one to climb the ladder and eleven to file the lawsuit. What about Indians? Oh, just one. We would, of course, never wish to imply that an Indian life is worth more or less than another, I myself believe in the sanctity of all life. But the market has its own logic, and if we're willing to live with it, we must make the most of the choices it makes. Because if there's one thing that we at Dow want you to remember today, it's that the only good skeleton is a gold skeleton. Ooh! This is Gilda, she's the mascot for the Dow Acceptable Risk Program. Gilda is here to basically tell you that if you have a skeleton in the closet, it may not be just a skeleton. It could very well be a golden skeleton as well. And as you move into a future of ever-increasing complexity and ever-increasing opportunities, Dow Acceptable Risk can assure you that your touch will be the Midas one. And I'd like to finish with a little poem. I'd rather be handsome than homely. I'd rather be youthful than old. If I can't have a bushel of silver, I'll do with a barrel of gold. So thank you very much. We hope you come up and get a closer look. Thank you. Thank you for having us. Thank you. Thank you very much. Here's a keychain. Thank you very much, absolutely. Thank you. Unfortunately, I don't have a card anymore. I've been right out of them. Oh, wonderful. Yes, you were one of the earlier speakers. Thanks. It's a pleasure. Thank you very much. It's definitely very interesting. Is it applicable, is your model applicable to anything? I mean, is it applicable? Can we use it in risk management? Oh, absolutely. Yeah, yeah, yeah. Our risk management guys take a look at it because we do a lot of interesting things. Wonderful. Oh, this is interesting. So... Thanks a lot. Thank you. Okay. Take care. Hello. Hello. Sorry. Your case was, I want to introduce a new product on the market. Yeah. And you, as I understood it, is that your risk assessor will work out what is the human impact, impact threat, threat threat to humans, as opposed to how much money can you make us. Whichever way you do this, you go to cost some money. Yeah, yeah. Well, yeah. If you're going to make some money, the process of it. Yeah, yeah. It's acceptable. Is that right? Yeah, well, that's pretty much... Yeah, that's exactly what I said. It's... So... Did you find that not... No. You know, I... I thought it was refreshing. It's okay. 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 Well, wait. The end has to stay in context. Fresh? We thought it was impactful. Not fresh, the truth. Okay. Okay. Well, aparte, aparte, la... La... La gracia que... Bueno, alguno habréis oído hablar de... De los Yes Men y de... En que consiste la intervención de los Yes Men y como... No, obviamente el representante de Dow Chemical es un impostor. Y... Y lo que visibiliza es como en un contexto cerrado, compartiendo una misma... Una misma lógica, pues se puede... Se puede... Lograr esa honestidad brutal, ¿no? En base a esa lógica que rige la manera de hacer, en realidad, y ponerle palabras a eso. Y entonces poder, en cinco minutos, condensar una escena... Eh... De una... Organización criminal, ¿no? Actuando... Actuando como tal. Y regoteándose... Y regoteándose en su éxito y en ello. Bueno... ¿Por qué? Porque... Me ha parecido que... Que... Que podía ser divertido para empezar. Uno de los... Aspectos centrales... O de lo que... De lo que... Tocaría esta tarde, según os propongo... Es tener eso muy clarito en... En primera instancia. La diferencia entre crimen y delito... Que no es una diferencia que se... Que se... Que se antoje... Sino una diferencia que puede formar parte... De un discurso que de verdad sea... Que de verdad sea propio... Antagónico... O... O útil... En tanto que... En tanto que nuestro... En tanto que parte de aquellos que... 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 Que trabajan desde un espacio... En una posición... ¿No? Y por un... Una toma de partido... Absolutamente... Diferente se supone... A la de esta organización criminal. Por lo tanto es necesario tener en cuenta... La necesidad de hacer análisis criminológico... Del pensamiento económico... En... En... En todo momento. Porque... Porque en realidad... Es que no es broma. Es que... En diversos grados... Esa... Manera de pensar... En diversos grados... Que son diversos grados de banalidad. En realidad... Esa... Esa lógica... Es la que rige absolutamente... Casi todos los... ¿No? Casi todas las... Normas... Que a su vez imponen leyes... ¿No? En cada... En cada ámbito de la... De la vida. Es lo que supongo que ayer Esteban... Seguramente que aludió de una manera u otra... Eso al... Al... La difusa diferencia entre biopolítica y necropolítica. Entre gobernar las... ¿No? Los cuerpos vivos sociales... En... En tanto que cuerpos vivos... Que necesitan producir... Que necesitan producir y reproducir vida... O gobernar en términos de... De muerte. ¿No? Esa diferencia entre dejar... Dejar vivir y hacer morir o viceversa. Y... Que también deja muy claro... Por otro lado... Aquí... Cuál es... Cuál es el papel... De... 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 De la vida humana... O de ese... O de esa... De un objetivo social... Dentro de esa lógica... Que es la de... La de un producto de usar y tirar. ¿No? Por decirlo así... De una materia prima... Perfectamente prescindible... Una vez alcanzado... Su máxima... Aportación... ¿No? Al... 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 Al proceso de acumulación. Una vez la última unidad... Marginal llamemos... Última unidad de aportación... de rentabilidad ha sido desplegada. Por eso insisto en lo del análisis criminológico del pensamiento económico, porque de alguna manera eso es, voy a dar el salto muy loco al que llegaré al final, de alguna manera eso es lo que ese pensamiento económico que ha colonizado absolutamente todas las formas de razonar es el que permite concluir por activa o por pasiva que el trabajador eficiente es aquel que responde a las mismas condiciones que ofrece un extranjero pobre sin papeles, explotable hasta la muerte impune. Es la unidad productiva trabajo ideal, porque es aquella cuyo rendimiento marginal es óptimo y hacia ahí tiende absolutamente todo. Eso es fruto de un proceso que obedece a un modelo de acumulación en sus diferentes fases que llega a un punto o tiende a un punto, y no hace falta ser catastrófico de hablarlo ahora mismo, que tiende a un punto, que es ese, de nuevo, lógica económica, una determinada lógica económica imponiendo una determinada muerte, más que vida, o forma de gobernar matando. Eso interpela a los sujetos que operan esa lógica. Y a los sujetos que a su vez yo identifico como criminales. Y a esos dos sujetos que cada vez es más difícil diferenciar por su simbiosis orgánica permanente que son el Estado y el mercado. Eso que llamamos Estado y eso que llamamos mercado. Y eso que nuestras cabezas muchas veces por ideas preconcebidas, muy muy enquistadas, tendemos a diferenciar para intentar razonar y explicarnos las cosas. Es que cuanto más poder tiene el Estado, menos poder tiene el mercado. ¿No? En realidad, todos los que estamos aquí hemos vivido un periodo en el que eso ha sido una falacia permanente que nos hemos repetido nosotros mismos para decir el Estado, que haga algo el Estado porque el mercado se porta mal. ¿No? Porque sí. Y en realidad lo que hemos vivido es casi todo en nuestra vida es un proceso en el cual esa simbiosis estaba perfectamente consumada. Esta idea también es fuerte para luego hablar del reino de España. ¿No? Ese crimen tiene una consecuencia que es medible en términos de daño social. Básicamente, en términos de daño social en este ejemplo o en cualquier otro que podamos imaginar. Es de esa perspectiva del daño social, siendo conscientes de cuáles son las repercusiones de esa actividad del Estado y del mercado, cómo podemos identificar un crimen. Y vuelvo a esa diferencia de crimen y delito. ¿Por qué hago la diferencia? Porque creo que puede ser útil. La palabra delito es una palabra que en toda nuestra vida la tenemos asociada a una definición jurídica. Es una palabra que se asocia o que desde esa definición jurídica se expande culturalmente para acabar al primero que se despiste haciéndole decir no soy un delincuente. Yo no me merezco esta paliza, señor autoridad, que no soy delincuente. Es un término que funciona en términos de criminalización, de recriminalización y de exclusión. Llevamos unos cuantos años oyendo a bien pensantes compañeros y compañeras peleando por los derechos de todos diciendo no somos delincuentes. El grado de exclusión automática del delincuente que tiene esa expresión y la medida en que reproduce unas diferencias intraclase muy agudas es suficientemente peligroso como para pararse un momento y decir bueno vale el delito, la noción de delito que nos rige en la cabeza la impuesto a la criminología. Esa criminología que no debería llamarse criminología sino delincuentología porque es esa pseudociencia que se ha pasado desde que nació hasta hoy persiguiendo al ratero y ignorando al genocida, por resumirlo muy rápido. La reproduce la penología porque las ciencias penales entienden el delito y la pena como cosas dadas por la divina providencia que no son por supuesto ni siquiera, no que no sean construcciones sociales como lo que son sino que no son ni siquiera cuestionables y en base a ellas hay que trabajar o por la sociología en muchos casos como luego podremos debatir pero por eso la propuesta de tratar de identificar una definición de crimen desde nuestra perspectiva desde nuestra vivencia y desde el daño social que genera ese crimen. Un crimen diríamos así medio en broma en sentido bíblico contra ese delito tan específicamente definido y dirigido a unas finalidades muy perversas y muy concretas. Eso nos lleva a entender el sistema penal no como nada que ha existido a toda la puñetera vida por supuesto en la forma que tiene y menos obviamente el sistema penitenciario o la cárcel como forma de castigo sino nos lleva a entender el sistema penal como una herramienta más de lo que Foucault llamaba anatomía de gobierno como un recurso más de gobierno, como un recurso más, dicho muy obviamente, de las funciones de control que ese Estado simbiótico del mercado emplea para garantizar ese orden impuesto por ese mercado simbiótico del Estado y la relación histórica de ese sujeto, de ese doble sujeto es la que nos permite en realidad entender cuáles han sido las funciones del sistema penal y de la cárcel en su centro desde que existe hasta hoy esa relación en un marco estructural económico. Obviamente eso no lo va a explicar todo pero el marco es necesario, imprescindible. No sé si quien estuvo ayer en la charla de Esteban, algo hemos comentado antes y hacíamos la broma de decir bueno y cuando acabe la charla, alguno podréis concluir si lo que estoy diciendo forma parte de la perspectiva marxista de Esteban no, de cuál de las tres, no pretende formar parte de ninguna de ellas pretendo simplemente, como he dicho, hablar de la cárcel como parte de, no de dentro de la cárcel sino de la cárcel y el sistema penal como parte de, como herramienta, insisto, de esa anatomía de gobierno. Y yéndonos al contexto, al modo de acumulación, si he dicho que esa relación entre mercado y Estado entre orden y control va a ser la que determine las formas de castigar en base a las necesidades económicas y así muy especialmente en base a las necesidades de explotación del recurso trabajo vamos a hacer un repaso, un repaso no, un salto muy largo en realidad en torno a tres ejes que, con esto hago una nota a pie, Ignacio Mendiola, para quien no conozca el libro el libro sobre la práctica, la práctica político-punitiva de la tortura no es el título exacto, pero bueno, yo creo que está por ahí Ignacio Mendiola establece un triángulo que es el tres ejes el neoliberalismo, el neoliberal, el colonial y el securitario para explicar cuáles son las condiciones de posibilidad del sujeto torturable que marco social, político, económico, cultural construye la posibilidad de torturar y es que en realidad la tortura en base a esos tres ejes no es más que el puñetero tuétano de ese centro que es la cárcel dentro de las formas de castigo generales esos tres ejes, el neoliberal tendría una excepción mucho, muy, vamos, meramente económica el colonial tendría de orden más racial o antropológica es decir, la diferenciación entre el humano y el torturable el subhumano, el no ciudadano el delincuente, porque yo no lo soy no, en diferentes grados, vuelvo a lo de antes y el securitarismo como lógica como lógica más o menos inmanente de las formas de gobierno que en unos momentos u otros pues florece de una manera más explícita el securitarismo como esencia de ese estado que vive justificándose a sí mismo en base a las necesidades de seguridad de sus súbditos ese estado que se explica a sí mismo haciendo como si protege la seguridad de sus súbditos dicho todo esto si nos vamos al caso del reino de España y a estudiar las políticas o sea, bajo ese cartel que hemos dicho de las políticas perenales como políticas criminales lo primero que podríamos decir para esto creo que voy a usar el gráfico un gráfico muy recurrente y redundante pero que es muy útil y quien, sobre todo para quien no lo haya visto un poco chocante luego lo comentaré digo para irnos al contexto del reino de España y haciendo spoiler empezando por el final, 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 muy final es decir, bueno si la fundación penitenciaria en el reino de España durante los años de la democracia desde que empieza la democracia hasta 2010 quedémonos ahí aumenta de unos de 12.000 personas presas según el momento puede ser entre 8.000, 15.000 vamos a decir 10.000 12.000 personas presas a 77.000 a rozarlas 77.000 en 2010 conversación de café y esto porque habrá sido pues que ya han enarado opciones según en qué momento hayamos estado pues por los extranjeros que han venido a delinquir o porque claro como cuando cuanta más riqueza hay más delincuencia o dice otro que no que no que es que cuanta más pobreza hay más delincuencia un argumento que sirve para una cosa pero el otro y que es muy bonito ese argumento porque lo de más riqueza más delincuencia lo llega a decir el ministro Michavila en mitad del del momento de la gran burbuja de los finales 92.000 bueno por diferentes razones la cuestión ese spoiler que iba a decir es creo que es mucho más fácil intentar entenderlo en base a todo lo que he dicho antes que precisamente no ha sido porque haya aumentado o disminuido el delito primero porque el delito no hay Dios que lo mida y segundo porque aun cuando te pones a medirlo y dices bueno los registros oficiales o las tasas registradas según por qué vías pues tampoco hay manera de aclararse y en cualquier caso cualquiera que sea el criterio elegido en base a esas tasas oficiales registradas de delito ni aquí ni en ninguna parte esas tasas explican para nada la evolución de la población penitenciaria durante las décadas en lo que se ha llamado el neoliberalismo o estado penal neoliberal ni aquí ni en ninguna parte ningún país del norte capitalista la tasa de delitos ha explicado para nada cuál es la evolución de la población penitenciaria dicho de otra manera un poco más clara la única variable que estadísticamente no se correlaciona y no sirve para explicar intentar entender absolutamente nada acerca de la variación de la población penitenciaria es la tasa de delito registrado el número de panaderías por ciudad puede que tenga la misma utilidad que la tasa de delito registrada es importante entender eso por lo tanto al spoiler la propuesta es es muy probable que no haya sido el delito que el delito no ayude a entender lo que ha pasado con 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 esa con esa variación de las penas y de su consecuencia en términos del cancelamiento sino el crimen sino el crimen en los términos de la definición que he planteado al principio si si entendemos en clave de daño social cuál ha sido el desarrollo o el daño social generado por el desarrollo económico en la forma concreta del modelo económico en el que en el que crece la economía del reino de España durante estos 40 años entendemos que donde si hay una cierta correlación es entre el nivel de crimen perpetrado por el estado mercado en base al desarrollo de ese modelo y la necesidad que el estado ha tenido o la oportunidad que el estado mercado ha tenido para utilizar esa herramienta de la esa extremidad de la anatomía de gobierno que es la cárcel para mantener ese orden para lograr esa legitimidad y para sostener ese desarrollo y dicho se puede acusar de demagógico lo que acabo de decir obviamente se puede desarrollar muchísimo más y hasta el infinito y es fascinante estudiarlo pero como ahora mismo me quedo aquí me remito a la explicación del gráfico habéis visto la línea azul es la población penitenciaria si veis más o menos si intuís los años que están debajo veréis que esto es la primera esta es la primera burbuja del de mitad de los 80 y esta es la segunda burbuja de cuando ya la mayoría de los que estamos aquí ya éramos mocetes esta es la población penitenciaria esta es la tasa de paro la dejamos para luego por si acaso si aquí tuviéramos la variación de la tasa de delitos pues como si nos llueve pero hay una bastante más bastante más útil de ver no te pongas triste hay una más útil de ver que es la variación del producto interior bruto la variación del producto interior bruto como índice bruto bruto de cual es el nivel de actividad económica ¿no? de cual es el nivel de eso que llamamos crecimiento de la economía obviamente lo primero que lo primero que llama la atención es el 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 paralelismo entre ¿qué significa esto? que por esta vía estamos demostrando de mira hay una correlación lo mismo que antes nos hemos reído de las correlaciones estadísticas ahora lo podemos hacer también no se trata de decir tate esa herramienta que antes desacreditamos ahora nos sirve por lo tanto la usamos es que ni puñetera falta que haga es que no va a ser un análisis científico en base a ninguno de los métodos de la disciplina X la que nos lleve a una conclusión es un jodido análisis político que obviamente tiene que ser multi muchas cosas y y que necesita mucho más de 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 conciencia política por no llamarle imaginación sociológica sino de 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 ser capaz de de abarcarla conscientemente la complejidad de ese proceso sin perder de vista el nivel de daño generado ¿no? social y humano por ese proceso mucho más que coger y decir pues como yo soy estadístico me lo explico por aquí como yo soy no no pero la línea paralela dice mucho y nos nos hace sentar el culo y decir bueno bueno por lo menos de aquí lo que se sacan son muchísimos muchísimas señales a luego desarrollar o a luego discutir sobre ellas pero lo que tenemos es que por por ejemplo la población penitenciaria crece mucho más mucho más que que a una velocidad mucho más rápida que el producto interior ruto en en los 80 ¿no? hasta el final de la primera burbuja posolímpica pos pos expo pos capital cultural pos cumbre iberoamericana pos todo ¿no? el primer ladrillazo explota en términos de deuda pública déficit público etcétera en el año 92-93 ¿no? y ahí de repente tenemos la mesetilla ¿no? un rato de sostenimiento de población penitenciaria estable de no crecimiento justo en los justo en los momentos justo en el el periodo en el que se emprende el el plan de construcción y amortización de prisiones que nos va a meter en la era de las macrocárceles por ejemplo luego la siguiente la siguiente burbuja la tenemos más reciente pero es que la siguiente vez que ya no que se mantiene estable sino que cae la población penitenciaria hasta ver hasta a día de hoy registrar una caída casi mayor del 25% ¿no? que son 77.000 en 2010 a 60.000 pelados ahora mismo es en la en la en lo que hemos llamado la crisis ¿no? el estallido de la segunda burbuja aún me queda un rato para desarrollar un poco más esos dos datos por ejemplo a la vez y ahora ya introduciendo la tasa de paro y volviendo a la coña esa que decíamos no hay más delincuencia cuando hay más cuando socialmente la cosa está más jodida no es que hay más delincuencia cuando hay más riqueza porque viene atraída por ella bueno en cualquier caso lo que sí es obvio es que el contexto social económico de finales de los 70 era y la repercusión de la de las reconversiones ¿no? sectoriales de las políticas económicas de ese momento sus consecuencias sociales traumáticas en una o dos generaciones todo eso la convulsión social que implicó los cambios demográficos y físicos en el medio urbano la generación de auténticas áreas degradadas muy súbitamente en las ciudades todas todas esas cosas y el nivel de de cambio político también el desmantelamiento de redes sociales y de actividad de lo comunitario todo eso la droguita todo eso aquí juega obviamente y juega a partir de un punto de partida que no es el de los años 2000 ¿no? desde aquí la tasa de paro se crean unos no sé si son dos o tres millones ¿no? de desempleos en muy poco en muy poco tiempo aquí la tasa de paro crece la población penitenciaria crece también está creciendo muchas cosas más ahí a nivel institucional a nivel a nivel de la estructura del estado también está también está creciendo los cuerpos sociales yo que sé muchas muchas cosas bien ahí puede ser más o menos comprensible imaginable estos términos tan amplios lo que pasa es que a partir de aquí a partir de esta cifra de paro que es el año 85 luego en el año 86 entramos en la CEE durante todo este rato se están dando las transformaciones adecuadas para que España como área económica se vaya adaptando a lo que es su posición y a día de hoy bastante consolidada como economía periférica de un área de libre mercado que es la Unión Europea todo esto dicho así que puede ser muy bien pero implica muchísimas cosas implica muchísimas repercusiones en términos de daño social implica muchísimas repercusiones y sobre todo la necesidad de entender que todo este proceso de salto al tren del progreso de adaptación a un modelo de crecimiento económico determinado iba irremediablemente asociado a un tubo así de grande degeneración de subdesarrollo social y degradación social y daño social también en el momento en el que el producto interior bruto crecía mucho también y las consecuencias las tenemos cuando hacemos catacrac y cuando hacemos catacrac esas consecuencias se expanden de maneras muy diversas y difusas en la sociedad en términos de daño pero en la cárcel por lo menos durante un rato lo que parece pesar es otra cosa que es eso que decían unos alemanes en los años 30 al estudiar la relación entre la cárcel y el modelo capitalista que era que obviamente la población penitenciaria responde o sus características se entienden en base a las necesidades de explotación de la mano de obra así hay necesidad o si sobra mano de obra o si falta o como y que cuando eso no está tan relacionado lo decían en los años 30 parece que ahora ya no está tan relacionado ¿verdad? el factor mano de obra y el objetivo crecimiento en el modelo actual financiarizado terciarizado completamente virtualizado en muchos sectores parece que no pues cuando no es así son las necesidades fiscales del Estado las que las que o las restricciones fiscales las que imperan es decir que cuando no encuentro la razón de la evolución de la población penitenciaria en la necesidad de explotar mano de obra las encuentro en 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 como de con perdón como de apretadito lleva el culo el Estado en términos fiscales ¿no? en términos de déficit de deuda y de capacidad de gasto durante durante las épocas de la prosperidad en las que tanto crecíamos económicamente y tanto subdesarrollo social estábamos generando el Estado podía permitirse encarcelar a toda a todo aquel que pudiera y de hecho el mero subsector de la construcción de prisiones era un subsector de la burbuja al ladrillo en el cual esa simbiosis mercado-Estado estaba alimentando una serie de trasvase un trasvase económico suficientemente generoso a las mismas empresas que estaban beneficiándose en las mismas macroempresas que se crean que se crean bueno aquí habría que venir muy atrás que se crean algunas de ellas con trabajo esclavo aquí que luego tienen su evolución aquí recordemos que el IBEX 35 nace en el año 92 me parece no es totería bueno y que acaban que acaban disfrutando de de todo esto por eso esa condición de subsector económico también tiene también tiene mucha importancia el Estado está encarcelando a todo el que puede porque porque las posibilidades económicas las posibilidades económicas en el sentido de poder trasvasar dinero a manos privadas que es en lo que consiste el funcionamiento del modelo ¿no? nos hemos enterado todos y todas ya ¿no? esa posibilidad incluida la posibilidad de por la vía del uso de las políticas penales en tanto que criminales legitimar políticamente ese modelo en una fase de bonanza virtual ¿no? de burbuja de crédito y en la que y en la que todo debate o sea existía un consenso económico suficientemente estúpido entre la población como para como para tirar de los debates sobre lo penal ¿no? para mantener esa pelea por la legitimidad llámale también debate electoral llámale lo que lo que quieras pues en ese momento todo todo se podía es cuando llega la restricción fiscal cuando en cuando en el sistema penitenciario como en muchos otros sectores pues empieza a recortar pero no a recortar como como le cortaba como le cortaba la mano el el tratante de esclavos a su negro cuando se le colaba el brazo en un molino de 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 algodón ¿no? para recortar con criterios de eficiencia es la broma que hacíamos esta tarde sobre la gran palabra ¿no? la eficiencia cuando cuando ese criterio de eficiencia empieza a presidir tantos tantos debates entonces te puedes echar a te puedes echar a temblar y eso sería lo que no sé si he ido no sé si he ido muy rápido pero eso quiero acabar en cinco minutos eso sería lo que lo que uno de los términos que entran que entran en el análisis a partir de aquí insisto en 2010 esto también es una coincidencia poética igual que igual que esto no haría falta que fuera esto así para estar hablando de lo mismo tampoco haría falta que fuera en mayo de 2010 donde la población penitenciaria española alcanza su máximo histórico en democracia y también fue ese año de 2010 donde donde el primer paquete de ajustes ¿no? de recortes por 15.000 millones de euros ¿no? lo anuncia primero primero la troika y después peta zeta y empieza bueno ya ha habido ya ha habido un derrame previo con el plan E etcétera etcétera ha habido un sostenimiento de la cosa y es en 2010 cuando pues era el mismo mes ya en el poético pero al menos sirve para poner el punto en el mismo sitio y empezar a razonar un poco desde desde ahí y ahí cuando cuando el criterio de eficiencia empieza a presidir las cosas entonces podemos empezar a discutir sobre sobre cuáles son las consecuencias de eso en términos de políticas penales ya más estrictamente y cómo llega la reforma ¿no? la reforma del 2010 primero que ya permite que ya habilita no es que sea una reforma penal la que saca a la gente de la cárcel no es ninguna medida la que saca a la gente de la cárcel al final es la la aplicación en un sentido u otro de herramientas que ya están ahí ¿no? pero bueno habilita la esa posibilidad y y la consecuencia queda queda clara unido a muchos otros factores luego llega la la siguiente reforma ¿no? la múltiple reforma de la ley de seguridad privada ciudadana y del código penal y ese concepto de eficiencia pasa a presidir absolutamente absolutamente todos los argumentos en base en base a los cuales se se reforman esas leyes incluido incluido otro argumento que es muy gracioso que con eso podríamos acabar sí y no está mal porque por lo menos aunque sea indirectamente pues apelan lo de las del abolicionismo que es la benevolencia por decirlo de una manera así un poco un poco chorras la benevolencia en el sentido de que por primera vez en no sé cuánto tiempo eh voces autorizadas de la administración o del legislador o etcétera empiezan a hablar empiezan a acordarse de que la cárcel es el último recurso se empieza a acordar del principio de intervención mínima del principio de última ratio y empiezan de repente y de repente lo ves escrito después de después de todo este después de todo este novelón en el momento en el que eh separan los momentáneamente por motivos de restricción fiscal separan los planes de construcción de prisiones por un rato pues de repente ¿no? pues empiezas a ver a los responsables del gremio diciendo que eh en un discurso muy parecido al que en Estados Unidos ya se empieza a desarrollar unos años antes que igual hemos sido demasiado que igual hemos sido demasiado duros igual hay otra forma de ¿no? aunque a la vez por supuesto también se muestra la mano dura correspondiente la mano dura que siempre tiene que mostrar sobre todo una relación entre estado y audiencia como la construida en el estado español por diferentes motivos ¿no? durante durante décadas siempre hay que mostrar mano dura por lo tanto esas mismas reformas también agravan penas para el núcleo duro de los delitos también siguen ¿no? hay una especie de rama llamada pacto de estado por contra el terrorismo y etc ni que decir tiene de la utilidad de esa la utilidad y la extrema rentabilidad política de esas operaciones ¿no? contra el fantasmagórico monstruo anarquista y todas esas ¿no? y todas las historias que ya no sabemos y que se van que se van salpicando entonces ese doble juego es el que pasa a ser necesario a partir de entonces pero las consecuencias materiales de eso son que en términos estrictamente penales en términos punitivos en sentido estricto esta herramienta punitiva la de la cárcel obviamente sufre sufre ciertas modificaciones y podemos empezar a discutir o prever que eso no que eso no es algo momentáneo que es señal de algo y no sabemos hacia donde va a ir si de repente va a volver a variar la población pero sabemos que estamos en una especie de nueva situación y sobre todo esa nueva situación se hace mucho más clara si en lugar de atender a las políticas a lo punitivo en sentido estricto nos vamos otra vez al concepto de cripto y nos vamos otra vez a ser conscientes de cómo esa generación de daño social que ya venía que ya venía funcionando rampantemente durante las décadas previas al llegar a ese momento se convierte en poco menos que una administración general del dolor y que esa es la lógica del castigo la lógica punitiva se empieza a extender a no al sentido estricto de las políticas penales sino a todos los ámbitos de las políticas públicas porque recortar o sea porque retirar el derecho a la salud a un millón de personas es una forma de repartir dolor ¿no? porque ponernos a explicar ahora y a entender la relación entre hipotecas desahucios y suicidios en términos criminológicos es bastante sencilla y es una manera de repartir dolor el gallagón creo que es en 2012 en un determinado debate acerca de una cuestión cruzita lo reproduce de esa manera tan sincera no es que a veces gobernar es repartir dolor ¿no? da de toda esa forma de reparto de dolor desde todas las instancias o desde todas las áreas de las políticas públicas que a partir de este nuevo periodo que podríamos llamar deudocrático o sí o de gobierno de la deuda nos ayudará a entender que por lo menos un cambio se está dando y creo que por lo menos a no desacreditar el enfoque de las políticas penales como políticas criminales también nos puede ayudar más aún cuando ya podemos hablar de las políticas penales como ahora mismo una parte menos relevante de esas políticas criminales en la medida que esa generación de daño esa generación de daño que es práctica del abandono en términos jurídicos en términos de derechos fundamentales y que es práctica de la expulsión en términos físicos negamente físicos muchas veces esa tendencia rampante hacia la necropolítica ¿no? mucho olvidando ya las condiciones biopolíticas o la necesidad de gestionar una población en términos de sostener su reproducción en tanto que fuerza de trabajo a la que tengo que cuidar ¿no? como al rebaño para que me acabe dando carne ¿no? cada vez cada vez menos de eso y más de y más de aquí sobráis ¿no? aquí sobra mucha gente eso es lo que todos esos conceptos son los que pueden ayudar un poco y creo que no es muy difícil viendo los ojos así y verlo que del paradigma de la expulsión hacia dentro de los muros o del confinamiento hacia dentro de los muros no como paradigma de una lógica de control que se había dado durante durante muchos tiempos en la medida que lo securitario y lo económico era compatible y contribuía a la prosperidad del estado mercado pues se pasa a una especie de lógica de expulsión hacia afuera de las vallas ¿no? esa lógica que que no es nueva y que tanto tiempo lleva lleva flotando en el aire eso que Adam Ben llama el campo como paradigma ¿no? como como nomos del espacio político en el que en el que vivimos la lógica del campo de concentración cambia concentración por campo de refugiados como una como una lógica que más allá de su de su de plasmarse físicamente en espacios concretos domina domina o impera en muchos de los en muchos de los espacios políticos y de las y de las medidas no solo penales económicas sociales de todo tipo que que se aplican y ya mira ya me he pasado cinco minutillos pero yo creo que con esto me puedo me puedo callar ya discutimos de lo que quiero decir gracias pero esto lo dejo aquí no 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 no